Hola mi gente de Famosos Sin Censura, yo soy Ramiro Tomassini y hoy vamos a estar preparando una receta ideal, ideal para el desayuno o también para una cena liviana, ¿por qué no? Vamos a hacer un licuado de yogur con frambuesa, avena, almendras, no se lo pueden perder porque está espectacular. Lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar las frambuesas, pues aquí tenemos más o menos, un poco más, pero con 100 gramos de frambuesas que ocupen va a estar bien, pueden estar congeladas, pueden estar frescas, adelante, esto va todo para adentro, véngase, ahí estamos con las frambuesitas, dejamos dos aquí, ¿por qué, por qué no? Chiqui, mmm, mmm, muy bien todo el equipo, esto es calidad. Vamos a poner el yogurcito, ahí estamos, y vamos con lo que sigue mi gente, almendras, aquí dice 8 almendras, creo que había 8, pero si no va a quedar con un poquito más de almendra, avena, sí, dice unas cucharaditas, ahí le echamos la avenita, con eso estamos bien, y yo le voy a poner leche de coco, ustedes pueden usar la leche que ustedes quieran, sí, leche de almendra, leche de soya, leche entera, light, leche de, de lo que ustedes quieran, de lo que se les ocurra por ahí, le ponemos medio vasito para que no nos vaya a quedar muy ahogado, y después el toque ya de cada quien, a gusto, canelita, que a mí no me encanta, entonces le vamos a poner un toque, un toque para que ahí se mezcle y se pierda con lo demás, y miel, miel al gusto también, yo soy bastante dulcero, así que le vamos a poner bastante, no se quejen, lo van a probar todos, bueno, como esto es un licuado, no hay mucho más para hacer, ya tenemos toda la licuadora, vamos a darle, a ver si nos salimos volando, ya después de dos vueltas estamos, vamos a ver qué tal, qué tal, miren nada más qué colorcito, qué cuerpo señores, qué cuerpazo, chinga, a ver, prueba, prueba ahora en este momento, pero voy a decir la verdad, como haya quedado, nada de que aquí me están diciendo que tengo que decir que quedó rico, que quedó rico, horrible, no mentira, buenísimo, riquísimo, así que ya saben, aquí va a aparecer la receta, va a aparecer todo, no se pueden perder este licuado de frambuesa, frambuesa, almendra, avena, canela, miel, leche de coco, espectacular, ya saben, para el desayuno o para la cena, si quieren una cena livianita, porque luego tienen un plancito, no se quieren llenar la panza, porque después con la sacudida, pues no, no, ya saben, ya sabes, estoy en un proyecto que se llama Pienso en Ti, un gran proyecto, una novela Televisa 2030, no se la pueden perder, es un proyecto que tiene mucha música, es una historia acerca de la música, del trasfondo que hay en la industria musical, mi personaje es Max, guitarrista, dejó su pueblo para venir a Ciudad de México y, 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 perseguir su sueño tan ansiado de ser un guitarrista reconocido, exitoso, así que no se la pierdan, tenemos un elencaso, Dulce María, David Cepeda, José Luis Badal, Lorena Grañewicz, Alexis Ayala, José Elias Moreno, no puedo seguir y seguir y seguir, tenemos un elencaso, no se la pierdan, 20, 30, por las estrellas, les va a encantar y aparte que ya estamos ahí en la recta final, hay varias propuestas y ahora nada más queda ya en los próximos días decidir por dónde nos vamos a ir, aquí les dejo la receta, mi gente.